Buenos días, seguimos con más en Acción 10 en la mañana. En pantalla estamos viendo al gerente de sustentabilidad corporativa de Mave, Daniel Sosa. Vamos a estar conversando sobre el foro del agua que se estará realizando próximamente. De igual forma, Mave como una empresa socialmente responsable, siempre comprometida con el desarrollo de diferentes países y esto en relación al marco de la Semana Mundial del Agua. Un vital líquido que todos tenemos la responsabilidad también de cuidar, pero también de preservar. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Don Daniel, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Encantado, Dili, muchas gracias por el espacio y muy gustoso de saludar a todo tu auditorio. ¿Cuál es el objetivo principal de la realización de este foro? Quizá nos comenta. Este foro tiene como objetivo poner en la mesa un tema que sin duda alguna, y ya lo has comentado, es muy desafiante, que es el ahorro y el cuidado del agua. Recientemente escuchamos y pudimos observar que en el informe de cambio climático que publicó Naciones Unidas, que justamente este fenómeno es uno de los mayores desafíos que vamos a enfrentar y uno de los impactos más directos que tiene el cambio climático se da sobre justamente la disponibilidad del agua. Su escasez demanda que tomemos acciones y comencemos a abordar perspectivas sobre cómo podemos cuidar este valioso recurso. ¿Cuándo se desarrollará este foro? Este foro, Dili, lo vamos a realizar el día de mañana, 26 de agosto. Es un foro totalmente gratuito, de libre acceso para cualquiera que se encuentre interesado, usuarios, público, autoridades, representantes de industrias, que estén interesados en conocer mucho más sobre las perspectivas que tiene el cuidado del agua y el contexto actual que estamos viviendo. En este primer foro que se estará desarrollando, ¿quiénes serán los ponentes? ¿Cuál será el tema central abordando también, además del agua, verdad, en relación a esto? Por supuesto, nos vamos a centrar en una premisa que es innovando el futuro del agua. A partir de eso, nosotros vamos a ir desarrollando distintos temas en la voz de expertos a nivel regional desde Centroamérica y Sudamérica, en manos de gente como Alex Guerra, que es el director del Instituto de Cambio Climático, como Juan Pablo Chargoy, que es el director del Centro de Análisis de Ciclo de Vida, como Rogelio Ponce, que es un ingeniero de diseño de MAVE, que nos estará hablando de cuáles son las tecnologías y las alternativas que se están desarrollando, Diana Rojas, que es la oficial del programa de la Agencia Suiza para el Desarrollo, sobre el tema de agua. Es decir, vamos a estar desarrollando todo un tema que va desde la parte de las políticas públicas, toda la agenda que se está desarrollando, hasta los temas que competen directamente y están relacionados con nuestros consumidores y las decisiones que toman día a día. Y para aquellos que se preguntan dónde se estará desarrollando este foro, bueno, usted quizá nos indica cómo ingresar a la plataforma para poder participar del mismo. Por supuesto. Es un evento, como comentaba, totalmente gratuito. Se va a llevar a cabo a través de plataformas digitales. Es un evento digital 100% gratuito. Y para acceder, ustedes pueden realizar su registro en el sitio www.forodelagua.virtualevents.mx. Solo es necesario que ustedes se registren en este sitio, accedan y a cambio les estaremos enviando su liga de registro para que nos puedan acompañar. ¿Qué acciones claves se debe de tomar para tratar de contribuir al consumo eficiente y uso del agua? Es importante y uno de los objetivos que perseguimos en este evento es poder visibilizar que el agua está relacionada en cada una de las decisiones que tomamos día con día. En los productos que consumimos, en nuestros hábitos diarios, como lavar nuestros dientes, tomar una ducha, lavar la ropa, lavar los utensilios de cocina. Es decir, está directamente relacionado con todas las actividades. Y lo que pretendemos nosotros es detonar un cambio de conciencia y un cambio de cultura hacia la forma en la que concebimos el agua. Porque parece ser que el agua está disponible por el simple hecho de abrir la llave del grifo y ver que sale agua. Pero es mucho más complejo esto. Debemos preguntarnos de dónde viene y qué tan escasa es. Eso es lo que buscamos detonar con este tipo de eventos. Importante también ustedes como MAVE hacer eco en esta situación. Recuerde que el agua es un vital líquido. Hay muchos países que no gozan de ese beneficio. Y nosotros lo que tenemos esa posibilidad también tenemos que cuidarla. Gracias, Daniel Sosa, por habernos acompañado. Es un placer, Odili. Muchas gracias por tu tiempo y encantado de saludarte. Bueno, bendiciones. Recuerde que estuvimos conversando con Daniel Sosa en relación a ese primer foro del agua latinoamericana y el Caribe 2021. Que se estará desarrollando de forma virtual. Ustedes pueden entrar e ingresar a la página web de MAVE si desean mayores detalles para saber cómo participar. Y también qué temas puede usted consultar en este foro. Vámonos de inmediato con Einer Suárez.